¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy les voy a traer un video de cómo conseguir el skin gratis desde el celular. Es una extensión de un vídeo que hice anteriormente. Acá Maxi mi diseñador y mi editor va a estar dejando la imagen de la de ese vídeo en pantalla bien que fue el vídeo de la misma página pero de la página web. Y en el día de hoy vamos a traer desde el celular. Yo sé que muchos se manejan desde el celular así que le va a venir bien este vídeo. Si quieren descargar la aplicación y no la tienen la descargan desde el link de la descripción que descargando la de ese link van a dar moneditas para empezar y que empiecen bien 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 para conseguir skins. Así que bueno cómo funciona esta aplicación vamos a explicar simple y sencillo en menos de 5, 6, 7 minutos. Como ven acá ya estoy en la aplicación se llama GC. Antes se llamaba OK. Es lo mismo en la abreviatura del nombre. Y como ven tenemos un montón pero un montón un montón de cosas. Como ven si se lo vean encima de mi trae link. Ok de abajo. Le van a dar un 5% de bonus extra. ¡La locura! No tiene sentido. Para que vean que esto es real yo ya retiré un montón de veces. Conseguí un montón de cosas y retiré un montón de veces. O sea que esto es completamente real. Así que estén atentos a todo lo que voy a explicar hoy porque les va a servir mucho. Bien vamos a empezar explicando todo. Como ven acá arriba tenemos las monedas que ahora voy a explicar cómo se pueden conseguir. Tenemos los tickets que se consiguen cada 10 monedas. Acá está por si necesitamos monedas que vamos a ver. Para contactar con el soporte, suscripciones, intercode y un montón de cosas. Vamos a empezar con Head Your Free Daily Bonus. ¿Qué significa esto? Bueno una vez cada 24 horas nos van a dar un bonus de entre una y cinco monedas aleatoriamente. Como ven a mí recién me dieron cuatro moneditas y se acaban de sumar a las que tenía antes. O sea que bien. La primera forma de obtener monedas sencilla entrando un minuto por día en la aplicación. Abriendo ese Daily Free van sumando moneditas y esa monedita después le va a estar ir para conectarla por una skin. O sea que muy muy bold. ¿Qué más tienen? Otra forma de conseguir skins y monedas es yendo a Net Coins. Aprendan acá en Head Free Coins y como ven acá tenemos un montón de páginas. Les recomiendo unas simples Fiverr, Tapshot, las primeras cinco estas. Estas primeras cinco son las que recomiendo yo. Y les recomiendo actualmente que usen Iron Source porque está dando un 20% más de monedas. Así que clickeamos y vamos a ver qué podemos conseguir. Por ejemplo acá me está cargando todas las ofertas. Como ven acá dice que si juega a este jueguito es 1.100 monedas pero yo le voy a dar un consejito. Bien. Acá están todo lo que necesitan para conseguir las monedas. Acá dice cuántas monedas te da y encima un multiplicador. En este caso dice Extra Coins Today. Si conseguimos las monedas hoy nos van a estar multiplicando por lo que tenemos más de la mitad. Acá decía antes nos van 60 monedas con esta misión y actualmente nos dan 90. ¿Qué tenemos que hacer en esta aplicación? Bajarle Mon Cash que es esta. Registrar de gratis y obtener ganancias criptos. Bajando la aplicación y registrándonos ya vamos a estar consiguiendo 90 moneditas. Que con 90 monedas ya podrían abrir una caja y bueno. O sea que estén atentos y las cajas obviamente le dan skins. Después otras cosas acá son de descargar juegos y llevar niveles. Es complicado sí pero bueno lo pueden intentarlo. Si no también en este caso no es esta aplicación vamos a ir a otra. Como por ejemplo en Fiverr. En Fiverr tienen ofertas que por hacer encuestas le van a estar pagando monedas. En este caso tampoco hay ofertas disponibles. Si pasa esto no se preocupen. Relojeen cada tanto porque van poniendo ofertas buenas y por bastante cantidad de monedas. Acá tenemos otra como por ejemplo Tapjoy que acabo de entrar. Como ven no da moneditas también por hacer ciertas cosas. Lo que yo estoy buscando en las encuestas por ahora no encontré ninguna pero como ven acá jugando este jueguito conseguís 14 monedas que no está mal. Te divertís un rato y conseguís las skins para el counter. Bien otra también. Este juego que yo lo jugaba bastante que es para el celular, para Android como ven ahí. Dice que si ya es al nivel 250 tienen 16 moneditas, joyas. Hay un montón de métodos para conseguir monedas. Se les recomiendo una banda. ¿Qué más tenemos? Bueno las skins. Acá tenemos la opción tanto de cajas o de comprarlas directamente. ¿Cómo es eso de comprar directamente? Bueno en este caso tenemos 260 y acá están todas las que están por precio bien ordenadas. Si yo quisiera comprar directo puedo y si no puedo en una caja que también es otra opción. Otra forma también de conseguir skins gratis son comprando tickets. ¿Y cómo se compran tickets? Bueno las podés después conseguir cuando haces misiones y en las misiones conseguís 10 monedas. O sea que nosotros en este caso no podríamos tener tickets. Después acá está nuestro inventario. Que a ustedes acá les va a aparecer para poner detrás el link. Pongan su trail link porque si no no les va a llegar la skin. Ok. Acá están todas las skins que tengo. Por ejemplo esta no me interesa la voy a vender. Es guita dable sí pero no me gusta y tengo 105 moneditas más. Bueno acá están las acepte las que me aparecen acá. Ya las tengo reticadas así que genial. Vamos a abrir una caja para que vean cómo es. La primera cajita que es la más barata sale 69 moneditas y vamos a ver qué nos sale. Objetos a partir de un centavo de dólar. No de 10 centavos de dólar nos pueden salir. En este caso me salió la Violet que sale 11 moneditas o sea 11 centavos. Si no les gusta la skin agarra y la venden. Bien. Y si les gusta la skin como retiran. Bueno se vienen acá a la parte de abajo de inventario y en inventario ponen send. No se olviden de poner su trail link. Ok gente. Así que bueno si quieren comprar una skin directamente van acá a la parte de skins. Van a skins nuevamente. Ponen los filtros que quieran. En este caso yo no voy a poner ningún filtro. Supongamos que me gusta esta misma. Me gusta esta Mac 10 Last Dive en Field Tested. ¿Qué hago? La cliqueo, pongo bui y listo. Yo la tengo en mi inventario como si me hubiese salido una caja. Me voy a mi inventario, la retiro y pum. Muy sencillo. Acuérdense que si quieren descargar la aplicación desde el link de la descripción. Tienen bonus de monedas y además le dan monedas ya para empezar a jugar. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno, venimos acá a skins. Volvemos a poner acá blaze y listo. Lo bueno de esta página que no hace falta que se lo vien con Steam. Se tienen que loguear con Google. Entonces es una seguridad inmensa. Así que bueno, explicando yo toda esta página. Si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Se la voy a responder sin ningún tipo de problema. Al final del video voy a dejar una tarjetita de esta misma aplicación pero desde PC por si quieren verlo. Así que nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó el like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias.